Bueno, aquí ya hemos finalizado, va, chivo. ¡Ay, caray! Ya tocó otra bíblia, digo yo. ¡Ya tengo la culpa, hermano! ¡Ah, güey! Bueno, vamos a ver las expectativas del partido. ¿Quién ganó? ¿Qué equipo? ¿Este, de este lado? ¿Para qué lado? Los que ganan, ¿quién es el portero del otro lado? No, hombre, este chamaco volaba, hombre. Se lo vimos que él hacía unos movimientos de mano, pero, hombre, está bueno. También a otro que vi que destacó un montón a él. Él vi que destacaba bastante, también a este chamaco. Él también, el otro que se dio unos topes por aquí. ¡Ah, cabal! La verdad que se ve que tienen ese toque, men. O sea, se entienden, se entienden. Así que ahí. Están con todos los muchachos, la verdad. Están con todos. Bueno, ahí nos decís, la verdad que nosotros le agradecemos a ustedes, a todos ustedes, por la confianza. Y agradecerles porque buscan este entretenimiento sano. La verdad que es bien importante dedicarnos a fútbol. Así como ustedes, ese entrenamiento que tienen. El empeño, el esfuerzo. Y con la intensidad que lo hacen, se nota que están haciendo las cosas bien. Y pues, como siempre lo voy a decir, este canal de YouTube es como una ventana. Una ventana de bendición, de oportunidades. Este, por medio de estas personas que los están viendo ahorita, si en algún caso les quieren ayudar con tacos, con otro uniforme, algo, pues, solo nos escriben. O incluso, el contacto, los contactos directos. Bueno, de hecho, verdad, ahí agradecer nuevamente por la visita. La otra vez nos visitaron ustedes, verdad. Esta vez también agradecer al canal de Metapan, verdad, que vino a bendecirnos, a bendecir Nike con el uniforme. Los de Metapan trajeron balones, guantes. La verdad que nosotros muy bendecidos con los muchachos. Como les platicaba, mi número de contacto es WhatsApp, verdad, y teléfono es más 503-7915-3756. Ahí usted puede, si quiere y tiene en su corazón, bendecir a estos jóvenes, ya sea con tacos, zapatos, o cualquier cosa que usted quiera bendecir. Como dice nuestro hermano Will, va a ser para ellos de una gran bendición, verdad, porque se trata de bendecir. Bendecir los hayos, ellos son bendecidos, yo también soy bendecido, igual nuestro hermano es bendecido. Así que nosotros les agradecemos, o sea, infinitamente por haber venido. Yo creo que son de bendición, no solo para mí, sino que para muchos, verdad. Así que muchísimas gracias. Muchachos, regalamos un fuerte aplauso. Igual a nosotros pueden escribirnos a Instagram, mauperfume y al mío, naisantos-oficial, eso es en Instagram. Instagram, vale, esos son como los más fáciles y contacto directo, o sea, contacto directo. Así que espero, esperamos que les hayan gustado los uniformes, primero Dios, o sea, así como un previo tal vez, tal vez viene otro uniforme, verdad. Eso sí, lo que necesitamos es que sean, ¿cómo se llama? Disciplinados, que obedezcan al profe ahí, y que es lo mejor, va, de todo. Ya estamos en semium, ahí, primero Dios. De hecho, si ganan, ¿cómo fue lo que ahorita ya pasaron a qué categoría, o qué? Bueno, ahorita de hecho estamos sub-19. Sub-19. Como comentaba ellos, creo que ya no es un cuento, sino que ellos saben que nosotros si ganamos la categoría sub-19, representamos a Huachapán, de ahí regional. ¿En cuánto tiempo se haría para la final de todo? Pues de hecho ahorita faltan dos partidos para terminar el torneo, verdad. Es el propio torneo de la AFA, fue el torneo donde competimos. Y ahí se vienen las semis, ahí vamos a estar, gracias a Dios, ya estamos clasificados. ¿Ya están en semis? Ya, no, ahorita faltan partidos, pero nosotros ya estamos clasificados. Eh, va, ¿qué tal si llegan a la final? ¿Nos podemos traer algo de sorpresa, va? Y si ganan, ¿otra cosa mejor? Va, si llegan a la final nos vamos para termos, va. Ah, va. Ahí está, ve. Oigan, oigan, va, dívales, ahí está, ya. Si llegan a la final nos vamos para termos. ¿Va? Ahí está, sí que ahí está la invitación. Allá creo que no, no, frijolitos, panes con huevos vamos a empezar a llevar, va. Pero, pero vamos para termos. Sí, divertirlo, va. Ah, no, 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 la verdad es que gracias, gracias. Ahí estamos, ¿verdad? Sus 14 y jugamos sábado también. Si ganamos con la 14 también la clasificamos a tenis. Entonces, te digo, yo creo que el trabajo se está haciendo bien, ¿verdad? Gracias a Dios y si Dios lo permite vamos a estar ahí. Y que más, si hoy que van a ir con un uniforme nuevo, yo creo que con ese uniforme le van a dar fuerza a los pies, a las piernas, para el portero de las manos y todo. No, hombre, ese trae superpoderes ese uniforme, la verdad. Así que igual agradecerle eso y, no, hombre, síganle para adelante. Esta es la misión, llegan a la final, nos vamos para termos. Eso. ¿Qué tal? Vamos, muchachos, gracias. ¿Cómo ganamos? Si llegan. Si llegan, con que lleguen, ya es un mérito, o sea, con que lleguen es un mérito. Y si ganan, no, hombre, mucho que mejor. Sí, no, hombre. Sí, tal. Hay niños que también vinieron, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted? Cristo. Cristo. Frank. Y Frank. Sí, hombre, también ahí anduvieron corriendo con todos. Estuvieron, ¿verdad? Dice que no tocó la pelota. Bien. Es un lomazo. Sí, un hombre, gracias al canal de Metapapa. Sí, que hay, hay, hay niños porteros. Ajá. ¿Cómo es? Bueno, es bueno. Sí, pues sí, no tengo que volar, sí, volar. Sí, tiro que le tiré iba duro y... ¿Y se lo quitó? Se lo quitó. No, pues sí, bueno. Pero si vuelve pegatelo, creo que habrá ido tú. El otro volaba, sí, obvio que el niño volaba. Está perfecto. Así que está. Además, nada de jugar con, muchachos. Yo también, me lo he dejado acá, no te voy, pero... Sí, que brother, ahí está la invitación. Y también a los amigos, los amigos que van a ver en este video. Ahí está. Si ellos llegan a la final, se merecen eso, brother. Igual, amigos, a mí se me ocurrió eso del torneo. Ah, sí, cierto. Quieren ayudar, digamos, con un trofeo, un trofeo, algún incentivo para eso. Por ejemplo, ellos hacen un torneo relámpago. No sé si van a entender, se lo voy a explicar de esta manera. El profe tiene otras escuelas, otros amigos que pueden traer sus equipos aquí para crear un torneo relámpago, un torneo que sale en un solo día. Digamos, vienen, ¿qué? Ocho equipos. Son cuatro partidos, después dos partidos a modo de... Ajá, que lleguen a final de un solo. A modo de decirles, de ahí ellos pueden recaudar este fondo, ya se hace para costearse cuando ellos van a otro lugar a jugar. La idea es esa, darles un incentivo para que ellos sigan. Fíjate que sería buena la idea, o sea, la idea está... ¿Y está para formularse? La logística, la estoy explicando, sí, pero... Ajá, pero imagínate que ya con otros equipos se conocen las más personas, ¿verdad? Y aquí hay talento, ya vimos que hay talento, la verdad. Así que si allí desde las personas así, desde el fútbol, del deporte, quieren apoyar y todo, no sé. Porque ahí está la oportunidad. Ya dio su número de teléfono, no quieren hablarnos a nosotros. ¿Quién le habla? ¿Pueden venir aquí? Ajá, caballo, está súper cerca de Guachapán. Sí, Guachapán y todo, pues fácil. Sí, caballo, entonces ahí está la invitación y en serio, muchas gracias amigos a las personas, a la muchacha con los uniformes, a la persona... Catherine con la pizza. Catherine con la pizza, en serio, muchas gracias. Qué bendición porque ahí comimos pizza en la tarde, ¿verdad? Pizza, comí la dieta. Sí, pero esa es una... Sí, iba a ir a la gimnasia. Sí, en la noche, bueno, sí. No, yo ahorita lo que quería. No, ya no voy a ir. Ni modo. Mira la hora, ¿qué? ¿Qué hora? Con las 5. 5. Pero qué bien se siente, que bien se siente, así que ahí estamos brother. Seguimos con esto, hay muchos proyectos, gracias por apoyarnos. Uno, le pedimos una cosa, que activen las campanitas, que comenten, que den like y que compartan. Sí, por favor. Y suscribanse. Se están ayudando, mucho, mucho, mucho. Suscríbanse al canal, denle like, comenten, vean los videos, vean los comerciales y todo. De cada pago, estamos ayudándole a alguien que lo necesite. Así que pues ahí estamos. Muchas gracias y nos vemos lo más pronto posible. Ahí está.